Hola, hola, mis chamos y chamas de Venezuela y del mundo entero. Sean todos bienvenidos a este, su canal contadorísimo, quien les saluda con muchísimo cariño, energía y positivismo, Enrique Hernández para todos ustedes. En esta ocasión, conversando sobre un tema bien particular y de los cuales todos los contadores nos hemos sentido afectados durante esta pandemia. Y es el hecho que en Venezuela, la mayoría de las empresas, la mayoría de los empresarios y comercios, como lo quieran llamar, sencillamente ya no quieren contadores. Pero ¿a qué se debe esto y de qué manera podemos combatir esta vicisitud que definitivamente a todos nos está afectando? Quiero agradecer a todas aquellas personas que me han hecho sus comentarios, sus preguntas y que con muchísimo cariño yo he respondido. En esta oportunidad hice este video porque sencillamente tengo una gran preocupación con relación a los comentarios, a las preguntas que me han hecho. Y es la forma en que podemos llevar a nuestros clientes a otra etapa, considerando que la mayoría de ellos quieren llevar sus contabilidades a su manera, por así decirlo. Y por supuesto, siendo nosotros asesores y para no perder ese cliente, creo que lo mejor es darle las opciones para que ellos no se sientan a su vez tan afectados de repente económicamente con lo que podemos cobrar con nuestros honorarios profesionales. Y a su vez puedan seguir llevando sus actividades comerciales que a su vez están ligadas a la parte contable y fiscal dentro de Venezuela. Todos sabemos la situación de Venezuela y tenemos que tener en claro que debemos hacer un equilibrio significativo para no perder esos clientes. Pero también debemos dar la asesoría correspondiente para que ellos sigan teniéndonos como aliados. Y por supuesto, no nos pierdan ni nosotros a ellos ni ellos a nosotros. En esta oportunidad quiero decirte que lo primero que debes pensar es en esa estrategia. La estrategia para convencer que aún teniendo una empresa en Venezuela, independientemente de lo que está aconteciendo, tienen que llevar su contabilidad, tienen que llevar su parte fiscal, su parte contable de la mejor manera. Y que nosotros somos anclas de una u otra forma para que ellos puedan ejecutar cada uno de esos procesos de forma correcta. Porque sencillamente ninguno está exento de que en algún momento alguna entidad tributaria los pueda revisar. Y por supuesto, pueda manchar su actividad económica y hasta paralizarla. El hecho que en Venezuela exista esta crisis que en cierta forma abarca todos los aspectos dentro de nuestro país no significa que no se sigan llevando los procesos. Todo lo contrario, creo que en el momento en que el Estado venezolano tenga de una u otra forma más espacio para ir detrás de los comercios que saben que de una u otra forma han tenido actividad económica, creo que va a ser un esguace total, como decimos aquí en Venezuela. Porque sencillamente se saben que los procesos fiscales y contables no se han llevado correctamente. Y ahí es donde debemos hacer el equilibrio. Pero efectivamente, los comerciantes no quieren contadores, quieren hacer todos absolutamente ellos. Pero ¿cuál es la parte donde nosotros entramos? Y es justamente en la asesoría. A través de una asesoría que demos por lo menos de una hora para cada uno de ellos, podemos convencerlos de que si no llevan sus procesos contables y fiscales a futuro van a tener grandes inconvenientes con el Estado venezolano. Porque tampoco se sabe en qué momentos ellos actuarán. Por eso es que de una u otra forma debes tener claro que es justamente lo que tú haces como contador. A dónde llegas, qué es lo que ellos necesitan y hasta qué punto tú le puedes dar esa asesoría. Y hasta qué punto le puedes llevar ciertas actividades. Por supuesto, incluyéndolos para que allí pueda haber un equilibrio entre eso que ellos desean hacer y eso que tú tienes que hacer como profesional. Independientemente de la forma en que ellos vayan manejando ciertos aspectos, tú eres el experto. Y necesitas que ellos tengan en claro que existen procesos que nunca se podrán llevar de la misma manera como tú los llevas. Y es allí donde entras. Ahí es donde entra tu convencimiento para que ellos puedan entender que ese proceso contable y fiscal, si no es manejado por ti o en este caso no es supervisado por tu persona, pueden haber muchísimas inconsistencias. Y por supuesto, al final del camino, ellos puedan tener grandes problemas. Entonces no olvides, sabemos que en Venezuela la mayoría de los empresarios, comerciantes, quieren llevar sus procesos contables, pero todos sabemos que no es tan fácil como ellos creen. Pero debemos tener claro que nuestra asesoría y llegar a ellos de la mejor manera con las palabras correctas y los términos correctos, podemos convencerlos de que podemos seguir allí con ellos. Sabemos que existe una situación económica bastante fuerte, pero solamente tú sabes cómo llegar a cada uno de esos clientes que tienes. Y así puede hacer un contador más que se una a este ciclo de crecimiento a pesar de las vicisitudes que tenemos actualmente. Por eso es que te digo, no te lamentes, busca la estrategia correcta para convencerlos y así seas uno más de esos contadores que sigue saliendo adelante. Cualquier cosa tienes en mis redes sociales para que me puedas escribir y estaré aquí para responderte. Creo que este tema se puede expandir muchísimo más y es por ello que te invito a que me des tu aporte en cada uno de esos comentarios en las cajitas de descripción que tenemos acá. Un abrazo gigantesco para cada uno de ustedes y gracias a todos por sus comentarios. Hasta la próxima.